Creo que me estoy enfermando. Je pense que je tombe malade. ¿Puedo darte un beso? ¿Puise vous donner un baiser? El club está abierto. Vamos. Le club est ouvert. Allez. ¿Cuál es tu día preferido? ¿Quién es tu día preferido? Son solo dos semanas. C'est seulement dos semanas. Esta cama es muy cómoda. Ce lit es muy confortable. No puedo ver esta serie. Je ne puedo pas ver esta serie. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es que tú fes? No puedo recibir esta entrega. Je ne puedo pas recibir esta entrega. Eso no es cierto. Ce n'est pas vrai. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No es muy fácil hacerlo. Ce n'est pas très fácil a hacer. Tomate tu tiempo. Prends ton temps. Esto es de buena calidad. C'est de buena calidad. Sí. ¿Está esto cerveza? Sí, c'est a bière. ¿Qué estás pensando? ¿A qué penses tú? Esto es demasiado para mí. C'est demasiado para mí. ¿Estás casada? ¿Vos estás casada? ¿Vos estás casada? ¿Vos estás casada? Se acabó el verano. L'été es terminado. Lo entiendo completamente. Je comprends parfaitement. Mañana podemos caminar en la mañana. Demain, nous pouvons marcher le matin. Son solo unos días para el gran día. C'est juste quelques jours pour le grand jour. Ella está casada con él. Elle est mariée a lui. Tu pronunciación es excelente. Votre pronunciación es excelente. Hablas muy bien este idioma. Tu parles très bien cette langue. Parece que conoces muy bien la ciudad. Il semble que vous connaissiez très bien la ville. Recuerda tu cita médica. N'oubliez pas votre rendez-vous médical. No, no tengo nada. No, je n'ai rien. ¿Qué te sucedió? Ce qui vous est arrivé. Creo que ella viajó en bus. Je pense qu'elle a voyagé en bus. Quiero un café para mí, por favor. Je veux un café pour moi, s'il te plaît. Exactamente igual. Exactement le même. Aquí tienes su dinero. Voici ton argent. Lo pensaré. Je vais y penser. Tengo té. J'ai du té. Puedes escribirle a él. Pouvez-vous lui écrire. Hoy es miércoles. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Mañana vamos al club. Demain, on va au club. Estoy libre esta noche. Je suis libre ce soir. Ella está bien. Elle va bien. En el escritorio puedes encontrar el bolígrafo. Sur le bureau, vous pouvez trouver le stylo. Creo que un poco estaría bien. Je pense qu'un peu irait bien. Creo que sí. Je le pense. Todos vamos al cine. Los zapatos están dañados. Les chaussures sont endommagées. Quiero comprarme una chaqueta nueva. Je veux acheter une nouvelle veste. No hay ningún problema. Aucun problema. Por favor, no lo hagas. S'il te plaît, ne le fais pas. Ella sabe jugar ajedrez. Elle sait jouer aux échecs. Esto es algo que vale la pena. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Mira donde están tus primas. Regardez où sont vos cousins. ¿Cuándo regresaste? ¿Quand revenez-vous? ¿Te gusta la mantequilla? Aimez-vous le beurre? Ella es una persona humilde. C'est une personne humble. Él canta muy bien. Il chante très bien. Queremos irnos ya. Nous voulons y aller maintenant. Mañana debemos madrugar. Demain, nous devons nous lever tôt. Ese es el punto exacto. C'est le point exact. Ellos son altos. Ils sont grands. El voleibol es un deporte de estrategia. Le voleibol est un sport de stratégie. No puedo dormir. Je ne peux pas dormir. No. El mío es el negro. Aucune mine n'est noire. Su composition es correcta. Sa composition es correcta. Ellos son estudiantes. Ils sont étudiants. Un poco de jugo de mango. Un peu de jus de mangue. Entre las 10 y las 11 nos vemos. Rendez-vous entre 10 et 11. ¿Aún tienes boletos? Avez-vous encore des billets? Él se ha ido. Il a quitté. Eres muy inteligente. Tu es très intelligent. Buenas noches, señor Jorge. Bonsoir, monsieur Roré. Eso, creo. Je pense. Quisiera pensar que es cierto. J'aimerais penser que c'est vrai. Es muy amable. Il est très amical. Tienes lo que necesitas. Vous avez ce qu'il vous faut. Ni lo mentiones. No quiero pensar en él. Ne le mentionne même pas. Je ne veux pas penser à lui. Es un actor. Il est acteur. Todavía no estoy seguro. Je ne suis toujours pas sûr. Esiste lo correcto. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Eso parece una broma. Cela ressemble a une blague. Los intereses son muy altos. L'intérêt est très élevé. Eso es seguro. C'est sûr. Estoy leyendo este libro. Es cierto que cantas. Es-t-il vrai que tu chantes. No. Él no es. No. Ce n'est pas lui. Mi querida madre. Ma chère maman. Te gusta l'invierno? Aimes-tu l'hiver? Yo consideraría de nuevo esa oportunidad. Je considererais cette opportunité a nouveau. Podría ser una buena inversión. Cela pourrait être un bon investissement. La réunion es mañana temprano. La réunion est au demain. Ellos están ahí. Ils sont là. Eso me alegro el día. Cela a rendu ma journée heureuse. ¿Quién está esperándote? ¿Quién t'attend? Sí, lo comprendo. Oui, je comprends. Es demasiado bajo. C'est trop bas. Buenos días. Bonjour. Ellos opinan diferente. Ils pensent différemment. No podría dejarlo cometer ese error. Je ne pouvais pas le laisser faire cette erreur. Vas a ir esta noche. Tu vas ce soir. Quiero dormir. Je veux dormir. Mañana será un día muy importante. Demain sera un jour très important. Las luces están muy bajas. Les lumières son trop basses. Tu hiciste lo correcto. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Me da un poco de vergüenza. C'est un peu gênant pour moi. ¿Cuándo debo iniciar? ¿Cuándo debo iniciar? Aquí están tus cosas. Voici tes affaires. Mira la televisión. Tengo ganas de besarte. Je veux t'embrasser. Creo que me estoy enamorando de ti. Je pense que je tombe amoureux de toi. Te necesito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuál age avez-vous? ¿Quieres venir conmigo? ¿Voulez-vous venir avec moi? Ella es una persona increíble. C'est una persona increíble. Él es muy inteligente. No quiero apresurarme. Quiero pensarlo bien. Je ne veux pas me précipiter. Je veux y réfléchir. La méditation ha cambiado mi vida. La méditation a changé ma vie. El año pasado fue un año muy exitoso. L'année dernière a été une année très réussie. Este es el empleo que necesitaba. C'est le travail dont j'avais besoin. Ellos son hermosos. Ils sont beaux. Enviame todo hoy. Envoyez-moi tout aujourd'hui. No puedo esperarte más. Je ne peux plus t'attendre. Es un buen precio. Es un buen precio. Esta es tu oportunidad. C'est ta chance. El tren pasó hace cinco minutos. Le tren est passé il y a cinco minutos. Ten cuidado con ella. Soyez prudent avec ella. ¿Cuándo vendrás? ¿Cuándo venez-vous? Ya tomaste la decisión. Vous avez déjà pris la décision. Creo que es broma. Je pense que c'est une blague. Lo has arruinado todo. Tu as tout gâché. Es de noche. Il fait nuit. Es amable y educado. Il est gentil et poli. Me gusta el boxeo. J'aime la boxe. Soy corredor. Je suis coureur. Buenos tardes. Bon après-midi. Algo para beber. Quelque chose a boire. Me siento un poco triste. Je me sens un peu triste. Haz que te vea de nuevo. Fais-moi te revoir. Está humedad la casa. La maison est humide. El clima no es nuestro aliado. Le clima n'est pas notre allié. Hablas italiano? Parlez-vous italien? Eres muy divertido. Tu es si drôle. Estás feliz en este país? Êtes-vous heureux dans ce pays? Eres muy importante para mí. Tu es muy importante para mí. ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? Estos son tus libros? Estos son tus libros. Es hora de irnos. Il es tiempo de partir. Vamos caminando. Marchons. El coche está en el mecanico. La voiture es chez el mecanicien. Es muy tarde para llamar a tus padres. Il es trop tarde para llamar a tus padres. Bienvenido. Bienvenu. No, no soy esa persona. No, je ne suis pas cette persona. Es un problema para todos. C'est un problema para todos. Hoy es el día indicado. Aujourd'hui es el bonjour. Esta es mi fecha de nacimiento. C'est ma date de naissance. Algún día quiero llevarte a mi ciudad. Un jour je veux t'emmener dans ma ville. Es un campo hermoso. C'est un beau domaine. No me interrumpas. Ne m'interrompez pas. No quiero escuchar tus historias. Yo no quiero escuchar tus historias. ¿Alguna recomendación para mí? Des recomendaciones para mí? Disfruta tu comida. Buen apetit. Es fantástico. Es fantástico. Creo que su madre está enferma. Yo pienso que su madre está enferma. Mi cuñado es un gran amigo. Quiero ir al banco y solicitar un préstamo. Je veux aller a la banque y pedir un préstamo. No te rindas. N'abandonne pas. Esta es tu oportunidad. C'est ta chance. En qué año naciste? En qué año es tu née? Estoy feliz. No estás satisfecho con nada. No estás satisfecho con nada. ¿Qué pasa por tu mente? Qu'est-ce que préoccupe votre esprit? Veamos una serie de televisión. Voyons una serie televisión. No me gusta ver Netflix. Je n'aime pas regarder Netflix. Siempre aprendo idiomas en YouTube. J'apprends toujours des langues sur YouTube. Nos vemos más tarde. A plus tard. Está deliciosa la comida. La nourriture es délicieuse. Soy adicto a ti. Je suis accro a toi. Tu eres la mujer más hermosa del mundo. Tu es la plus belle femme au monde. Quiero presentarte a mis padres. Je veux vous présenter mes parents. Supongo que no. Je suppose que no. ¿Dónde está? Este es un lugar seguro. Ceci es un endroit sûr. Ellos son mis amigos de la infancia. Ce sont mes amis d'enfance. Elimina esas fotos de inmediato. Supprimez ces fotos inmediatamente. Estuve muy asustado pero luego supere que era una broma. J'étais très austère mais je savais que c'était une blague. Basta. Ya no sigas. Assez. Ne continuez plus. Creo que eres culpable. Je pense que tu es culpable. Desde hace 15 días no te veo. Je ne t'ai pas vu depuis 15 jours. Volvamos a casa. Allons à la maison. Es una lastima. C'est dommage. Creí que eras feliz. Je pensais que tu étais heureux. ¿A dónde vas? Où allez-vous? No funcionará. Ça ne marchera pas. No lo intentes. N'essaye pas. Él vive cerca. Il habite à proximité. ¿Quién es ella? Qui es-t-elle? No vayas por allá. N'y va pas. Cambia de camino. Changez votre chemin. Veámonos en el cine. Voyons au cinéma. ¿Puedes traerme un café? Tu peux me prendre un café? Sin limites para mí. Pas de limites para mí. Lo mejor es lo mejor. Le meilleur es lo mejor. Elige todo. Choisir todos. Esto cumplió con mis expectativas. Esto respondió a mis expectativas. Esta canción es la mejor. Esta canción es la mejor. No creo que se haya finalizado todo. Yo no creo que sea terminado. Debemos comprar más. Nos deberíamos acheter más. Por favor, ayúdame. Veuillez aider. ¿Te gustaría intentarlo? ¿Vuedes probar? Son solo 100 euros. Ils ne coûtent que 100 euros. Las nubes se mueven rápidamente. Les nuages se déplacent rápidamente. No sigamos la conversación. Ne suivons pas la conversación. Todos deben saber la verdad. Todo el mundo debe conocer la verdad. Lo hiciste bastante bien. Tu as assez bien fait. Necesitas unas vacaciones. Vos se precisa de feria. Usted necesita entrenamiento. Vous avez besoin de formation. Eres tan descuidado. Tu es si insouciant. Habla usted inglés? Ne soyez pas si enfantin. No abra su libro. Il n'y aura pas son livre. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo están recientemente? ¿Cómo están recientemente? ¿Cómo están recientemente? ¿Cómo están recientemente? Difícilmente podría hablar. Je pouvais a peine parler. Disfruto tu compañía. J'aime votre compagnie. Señora, ¿dónde está su perro? Madame, ¿où es votre chien formel? ¿Dónde está tu madre? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus padres? ¿Quiénes son tus padres? Soy su hija. Je suis leur fille. Dios mío. Mon Dieu. Eso debe ser cierto. Eso debe ser cierto. Todavía estás a tiempo. Tu as encore du temps. Por favor. S'il vous plaît. ¿Qué variedades de aceite tiene? ¿Qué variedades de aceite tiene? ¿Qué ofertas han llegado? ¿Qué ofertas han llegado? ¿Qué peticiones hicieron? ¿Qué demandas han hecho? ¿Cuál es tu olor favorito? ¿Qué es tu olor preferido? ¿Puedes soplar burbujas con chicle? ¿Puedes soplar burbujas con chicle? ¿Puedes soplar burbujas con chicle? Quiero esto. Je le veux. No quiero esto. Je n'en veux pas. ¿Estás segura? ¿Etes-vous sûr? No estoy seguro. Je ne suis pas sûr. Me asustaste. Tu m'as fait peur. Espérame. Attends-moi. ¿Algo más? Rien d'autre. Solo un poco. Juste un peu. Disfruto tu compañía. J'aime votre compagnie. Me gusta más el fútbol. J'aime mieux el fútbol. Casa. Más. Sentimiento. Sentimiento. ¿Cuál solución es la correcta? ¿Cuál de tus amigos viene de visita? ¿Cuál de estos aderezos prefieres? ¿Cuál de estos aderezos prefieres? ¿Cuál de estos aderezos prefieres? ¿Cuáles fueron los errores cometidos? ¿Cuáles fueron los errores cometidos? ¿Cuál árbol da mejores frutos? ¿Cuál camino es más seguro? ¿Cuál camino es más seguro? Siempre habrán más opciones. ¿Il y aura toujours plus d'options? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Quieres entrar al equipo? ¿Voulez-vous rejoindre, l'équipe? No soy un profesional. Je ne suis pas un professionnel. Quiero aprender a dibujar. Je veux apprendre a dessiner. Esta comida es justo lo que necesitaba. Cette nourriture est exactement ce dont j'avais besoin. Revise el marcador del juego. Consulter le tableau de bord du jeu. Creo que esta noche ganaremos. Je pense que ce soir, nous gagnerons. Te amo con mi alma. Je t'aime de mon âme. Estos son los datos que necesitas. Ce sont les données dont vous avez besoin. No sigas buscando más. Ne continuez pas à en chercher plus. La historia se volvió a repetir. L'histoire s'est répétée. Él me dijo que no. Il a dit non. Yo quise hacerlo bien, pero no lo logré. Je voulais bien le faire, mais je ne pouvais pas. Voy a caminar para distraerme. Je vais marcher pour me distraire. Necesito un poco de paz. J'ai besoin d'un peu de paix. Te gustaría accompagnarme? Voulez-vous m'accompagner? Si quieres, puedo ir solo. Si tu veux, je peux y aller seul. Es mejor que descanses. Il vaut mieux que tu te reposes. No tengo efectivo en estos momentos. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Ellos me inspiran. Ils m'inspirent. El sol es muy resplandeciente. Le soleil est très brillant. Lo lograré. Je vais y arriver. Ellos no saben la verdad. Ils ne connaissent pas la vérité. La entrevista fue un éxito. L'entretien a été un succès. Sigamos adelante. Continuons. Mama, Tom me pegó a proposito. Maman, Tom m'a frappé exprès. Con frecuencia. Fréquemment. De prisa. Précipitamment. Es normal urinar con frecuencia. Il est normal d'uriner fréquemment. Es un buen servicio. C'est un bon service. No es tu culpa. Ce n'est pas de tafau. Solo tu puedes lograrlo. Vous seul pouvez y parvenir. Alcánzame si puedes. Contactez-moi si vous le pouvez. Es el mejor club de esta ciudad. C'est le meilleur club de cette ville. Si. Es mejor irnos. Oui, il vaut mieux y aller. Creo que el momento ha llegado. Je pense que le moment est venu. Te deseo suerte. Je te souhaite bonne chance. No podría aceptar algo como eso. Je ne pouvais pas accepter quelque chose comme ça. Es algo privado. C'est privé. En una semana puedo contarte todo. En una semana puedo contarte todo. En una semana puedo contarte todo. Debería, pero no quiero. Je devrais, pero no quiero. No, no tengo hambre. No, no tengo hambre. ¿Puedes preparar la cena esta noche? Puedes preparar la cena esta noche? ¿Puedes hacer el díner este soir? ¿Viste a tu clase de canto? ¿Viste a tu clase de canto? El piano se ha descompuesto. El piano se ha descompuesto. Quiero comprar una nueva bicicleta. Ella me dijo que ese producto era el mejor. Ella me dijo que ese producto era el mejor. Seguro puedes hacerlo. Bien sûr, vous pouvez le faire. Confía en ti. Faites-vous confiance. ¿Prefieres bolígrafos de tinta azul o negra? ¿Prefieres-vous des stylos a encre bleu o noire? ¿Qué fue lo último que grabaste de la televisión? ¿Qué es la última cosa que has registrado en la televisión? ¿Cuál es tu signo zodiacal? ¿Qué es tu signo zodiacal? ¿Tienes alguna fobia? ¿Avemos una fobía? ¿Aún cantas canciones infantiles? ¿Cuál es tu programa de televisión favorito? ¿Qué es tu programa de televisión favorito? ¿Te gustaría ser millonario por un mes? ¿Voulez-vous être millonario por un mes? ¿Mi novio sabe lo nuestro? ¿Mi novio sabe lo nuestro? ¿Qué es mi novio? ¿J'ai mal a la taia? ¿Dame la mano? ¿Dónde-moi tu mano? ¿Cierra la boca? ¿Tais-toi? ¿Alguna cosa más? ¿Rien d'autre? ¿Detrás? ¿Derriere? Mira la flor. Regardez la flor. Estoy muy emocionada. Je suis très excitée. El edificio es bastante viejo. Le bâtiment est assez vieux. Hablas casi perfectamente el francés. Tu parles presque parfaitement le français. Es demasiado grande. Mi amor por ti es muy grande. Entregue mis documentos. Revise mi equipaje. Quiero un pastel dulce. Un jugo natural. Un jugo natural. Hoy quiero una cerveza. Aujourd'hui, je veux une bière. Esa comida es deliciosa. Cette nourriture es deliciosa. ¿Cuál fue tu último sueño? ¿Qué harías si ganaras la lotería? ¿Qué harías si ganas a la lotería? ¿Te gustaría diseñar tu propia casa? ¿Súetez-vous concebir tu propia casa? ¿Qué forma de transporte publico prefieres? ¿Qué forma de transporte público prefieres? ¿Qué talentos tienes? ¿Qué talentos tienes? ¿Puedes hacer malabares? ¿Puedes hacer malabares? Seguridad. Sécuridad. Quiero darte lo mejor de mí. Je veux vous donner mon meilleur. La meditación me ayuda en las mañanas. La meditación m'aide le matin. Creo que ya no la amo. Je pense que je ne l'aime plus. No puedo seguir hablando contigo. Je ne peux pas continuer a te parler. Esto no parece ético. Cela no parece ético. No temas seguir con tus planes. N'ayez pas peur de poursuivre vos projets. El noticiero no dijo la verdad. Le journal n'a pas dit la vérité. Ella lo mantuvo en secreto. Ella a gardé le secret. Yo hubiese hecho lo mismo. J'aurais fait pareil. Creo que ha sido una buena decisión. Je pense que c'était une bonne décision. Quiero darte un beso. J'ai envie de t'embrasser. Son todos mis logros. Ce sont toutes mes réalisations. El circo es divertido. Le circo es amusant. Los niños podrían jugar en el jardín. Les enfants pouvaient jouer dans le jardín. Este es el lugar indicado para nosotros. C'est le bon endroit pour nous. Revisa esa caja. Cochez cette case. El amor es algo mágico. L'amour est magique. No parece que quieras ayudarme. Tu ne sembles pas vouloir m'aider. No debería reírme de ello, pero lo hago. Je ne devrais pas en rire, mais je le fais. Son cien cuentos. Il y a cent histoires. La película es increíble. Le film es increíble. Es una noche mágica. C'est una noche mágica. Seguro que sí. Sûrment, sí. No lo dudes. N'hésite pas. Te amo. Je t'aime. Te extraño. Tu me manques. ¿Quieres ser mi novia? Veux-tu être ma petite amie? Sí, toda la vida. Oui, toda la vie. Obvio. Siempre estoy para ti. Évidemment, je suis toujours là pour toi. Pescadería. Poissonnier. Pelo. Cheveux. Peluquería. Salon de coiffure. Funcional. Funcionel. Violinista. Violoniste. Panadería. Padaria. Un café. Un café. Lobo. Lou. Manzana. Pomme. Tabú. Tabú. Si pudieras aprender cualquier idioma con fluidez, ¿cuál sería? Quelles sont les choses qui vous intéressent et dont la plupart des gens ne se soucient pas? ¿Cuál crees que ha sido el mayor invento? Selon vous, quelle a été la plus grande invention? ¿Cuáles son tus reglas más importantes cuando tienes una cita? ¿Cuáles son vos reglas más importantes cuando tienes una cita? ¿Cuál ONG crees que se merece más apoyo? Selon vous, ¿cuál ONG mérite plus de soutien? No quiero más preguntas. Je ne veux plus de questions. ¿Eres un buen esquiador? ¿Eres un buen esquiador? ¿Eres un buen amante? ¿Eres un buen amant? ¿Eres un buen músico? ¿Eres un buen músico? El jefe cree en nosotros. El patron cree en nosotros. Voy a mudarme lejos de vosotros. Je vais m'éloigner de toi. El accidente ocurrió por ellos. L'accident se produit a cause de... Si tardan las chicas, saldremos sin ellas. Si les filles sont en retard, nous partons sans elles. Cuando pienso en ustedes, me alegro. Quand je pense à toi, je me sens heureux. Por supuesto. Bien sûr. Inmediatamente te ayudaré. Je vais vous aider immédiatement. Revisa tus cosas antes de salir. Vérifiez vos affaires avant de partir. Este es tu equipaje. C'est tes bagages. El camión sale en 10 minutos. Le camión part dans 10 minutos. La cerca es muy alta. La clôture es trop hausse. Las profesoras son amables. Les profesores son gentiles. Esa discoteca me gusta. J'aime cette discoteca. Recuerda que puedes contar conmigo. N'oubliez pas que vous pouvez compter sur moi. No estoy seguro. Je ne suis pas sûr. Mi mente sigue pensando en lo mismo. Mon esprit continue de penser la même chose. Es una buena posibilidad. C'est une bonne posibilité. Podrías ayudarme? Pourriez-vous m'aider? Me siento cansado. Je me sens fatigué. El promedio de edad del equipo es de 23 años. L'âge moyen de l'équipe es de 23 años. Los niños ven este programa de televisión. Les enfants regardent cette émission de televisión. Estoy encantado de ayudarte. Quiero que la gente me recuerde. Je veux que les gens se souviennent de moi. Seguro que sí. Sûrement oui. Solo intento ser feliz. J'essaie juste d'être heureux. Quiero compartir mi vida contigo. Durante mucho tiempo pensé en este momento. Pendant longtemps, j'ai pensé à ce moment. No puedo decirle la verdad. Je ne peux pas dire la vérité. Dime que es una broma. Dis-moi que c'est une blague. Quel es tu programa de televisión favorito? ¿Cuál fue tu banda favorita en tu niñez? Quel es ton groupe de garçons préféré? ¿Prefieres pizza o hamburguesa? ¿Préférez-vous des pizzas ou des hamburgers? ¿Cuál sería tu pareja ideal? ¿Quién sería tu pareja ideal? ¿Quieres tener hijos? ¿Voulez-vous des enfants? ¿Te gusta volar en avión? ¿Vos aimez voler en avión? Son diferentes entre sí. Ils son différents les uns des autres. No parecen hermanos. ¿Te gustan los programas de talentos de televisión? ¿Aimez-vous les émissions de televisión? Ni de casualidad. Pas par hasard. No puedo aceptar esta propuesta. Yo no puedo aceptar esta propuesta. Son cosas especiales para ella. Ce son des cosas especiales para ella. Ella debe tomar la decisión. Ella debe tomar la decisión. Debes hacer lo correcto. Debes correr más rápido. Vous devez courir plus vite. Sus amigos son educados. Ses amis son polis. Eres muy amable con mi madre. Tu es muy amable con mi madre. Gracias por ayudarme. Gracias por tu ayuda. Espero que disfrutes de esta ciudad. J'espère que vous aprecierez esta ciudad. Disfruta del desayuno. Profitez du petit déjeuner. Todo está en su lugar correcto. Todo irá bien. Todo irá bien. ¿Esto es muy pesado? C'est très lourd. Por favor, no se lo digas a nadie. S'il vous plaît, ne le dites a personne. Quiero que esto sea un secreto. Je veux que ce soit un secret. No importa lo que digan los demás. Peu importe ce que les autres disent. Déjame ayudarte. Laissez-moi vous aider. Los guías son necesarios. Les guides son nécessaires. Las montañas son grandes. Les montagnes son grandes. Vamos a Nueva York. Allons a New York. La moda de Milan es mi favorita. La moda milanaise es ma prefera. Quiero pastas para el almuerzo. Je veux des pâtes pour le déjeuner. Cuida tus dientes. Prenez soin de vos dents. Tu pelo es increíble. Vos cheveux sont incroyables. Son varios días para llegar allí. Il faut plusieurs jours pour y arriver. Salgamos pronto. Sortons bientôt. No quiero que veas esas personas. Je ne veux pas que tu vois ces gens. Ellos son tus amigos. Ils sont vos amis. Ellos quieren ayudarte. Ils veulent vous aider. Son solo cinco minutos. C'est seulement cinq minutes. No pagues más de diez euros por ello. Ne payez pas plus de dix euros pour cela. Estás segura de tu decisión? Êtes-vous sûr de votre décision? Esto debe ser mentira. Ce doit être un mensonge. No quiero pensar en ello. Je ne veux pas y penser. Todos parecen locos. Ils semblent tout fous. Ve, continúa con tus planes. Allez, continuez vos plans. No te detengas. Ne vous arrêtez pas. Te amo. Je t'aime. Te extraño. Tu me manques. No quiero mirar allá. Je ne veux pas y regarder. Quiero seguir disfrutando de mi vida. Je veux continuer a profiter de ma vie. Gracias. Je vous remercie.